¿Qué tal? Nuestro proyecto chapanenco necesita tu voto. Disculpa si fui directo al grano, pero el tiempo de atención en redes sociales es demasiado corto. Déjate explico, nuestro equipo está compitiendo contra 5 equipos a nivel nacional para pasar a la gran final, para lo cual necesitamos votos. Nuestro prototipo busca crear una cultura de reciclaje en las personas por medio de incentivos. Introduces basura, juntas puntos que posteriormente podrás cambiar en el transporte público o para bienes materiales. El prototipo se encuentra en su etapa inicial. Por ahora solo separa PET y aluminio. Necesitamos el apoyo en el concurso para seguir desarrollándolo. El proceso de votación es muy sencillo. Desde cualquier navegador de internet, ya sea tu celular o tableta, introduce la página becalos.mx-tech4change. En este caso, nuestro navegador es Google Chrome. Ingresamos a la página becalos.mx-tech4change y dentro de los prototipos buscamos el petmático. Damos clic a votar. Ingresamos nuestro nombre completo. Nuestro correo. Damos clic al recuadro, no soy un robot. Y procedemos a votar. Es muy importante que una vez que hayamos votado, validemos el voto en el link que han enviado a nuestro correo, ya que sin esto, el voto no contará. Ingresamos al correo que nos llegó, al email que ingresamos, y damos clic al enlace que dice confirmar voto. Listo. El voto está validado. Gracias por votar por este gran proyecto. Lamentablemente no puedo dejarte el enlace directo, pues Facebook no nos permite compartirlo ni por mensaje. Pero lo dejo escrito para que lo copies y pegues. Solo no olvides borrar las letras intermedias. Es muy importante validar tu voto, ya que sin esto, el voto no cuenta. Tenemos hasta el 29 de abril para juntar la mayor cantidad de votos. Recuerda que somos el único equipo chiapaneco, así que no olvides votar y compartir. Logremos que el petmático sea una realidad. Por tu atención, muchas gracias.